La casa presidencial fue el escenario para el primer acercamiento entre gobierno y manifestantes que buscan la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, usando a la Organización de Estados Americanos como mediadores y así tratar de buscar una solución a la crisis política que desde la semana pasada mantiene paralizado el país. Sin embargo, después de cuatro horas de discusiones, no se llegaron a ningún tipo de acuerdos. Fue la renuncia de la fiscal, la renuncia del jefe de la FECI, la de Cintia y la del juez Orellana. Luego se habló de parte de las autoridades de lo que ha ocurrido últimamente en las manifestaciones. Por ejemplo, lo que pasó aquí en la Plaza de la Constitución. También se habló de los estados, de las manifestaciones en los diferentes puntos. Segundo, también se habló de que no estamos acá ni por ningún partido político ni por ningún presidente electo. Según se explicó, únicamente se expusieron los puntos que en la protesta se exige, enfocada en la renuncia de la fiscal general, el jefe de la FECI y el juez Freddy Orellana. Pero de acuerdo a lo explicado, no se procederá a la misma. Que no tengo las facultades de poder pedir la renuncia. Eso nos dijo él. ¿Por qué? Porque existe un marco regulatorio que me impide hacerlo. Así fue el manifiesto de él. Y que también se ha coordinado a través del Ministerio de Gobernación que no haya choque del pueblo. Y que no haya también terceras personas que se quieren aprovechar de esta manifestación. Y que también el presidente fue claro en decir, yo no puedo destituir a un juez. Ese le compete a la Corte Suprema de Justicia. Y existe también una normativa. Nosotros también lo tenemos muy en claro eso. Pero también es necesario que él sepa cuál es la petición del pueblo. Y que no puede pedir la renuncia de la fiscal, porque entonces no estaría fuera de la ley. De momento, las manifestaciones y bloqueos continuarán, mientras que se definió que la Policía Nacional Civil no procederá a desalojarlos, siempre y cuando permitan el paso de vehículos de emergencia, alimentos, personal médico y combustible.